Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la lectura de señales. ¿Ustedes saben leer señales? Es un tema muy simple. Consiste en estar permanentemente atento a lo que sucede en todo nuestro entorno. Y por entorno entiéndanse todos aquellos ambientes que nos rodean y que generan un montón de pensamientos y de mensajes que se entrecruzan inmediatamente de que surgen debido a los medios actuales tan veloces y que nos afectan de una manera directa o indirecta. Puede ser el entorno empresarial, religioso, político, académico, científico. Ese entorno nos está hablando hoy de algo muy interesante. La señal que nos está mandando es que quiere saber qué es eso del liderazgo. El liderazgo es un tema que hoy está encima de las mesas en todos esos ambientes que describí hace un momento por una razón muy simple. Todos tenemos una gran ansiedad por saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Queremos saber qué va a pasar con nuestro futuro profesional, con nuestro futuro personal. Queremos, por supuesto, que alguien nos dirija para poder hacer las cosas bien y poder salir de esa enorme masa en la que la mayoría estamos sumidos y poder destacar, ser alguien y poder, por supuesto, a su vez, ser líderes. El liderazgo, entonces, es un tema que tenemos que tratar con muchísima seriedad. Ya no podemos pensar que es un estado mental que sucede solamente ante ciertas circunstancias ni tampoco podemos considerarlo como algo innato, es decir, o nací con ello o ya no se dio nunca. Hay una metodología, una metodología científica, seria, probada, es decir, algo que nos permite hacerlo previsible, hacerlo medible y hacerlo repetible. Yo creo que es algo de lo que deberíamos estudiar más porque, a final de cuentas, todos estamos bajo algún método o bajo alguna forma de liderazgo y todos estamos necesitados de ejercer liderazgo en alguna parte de nuestra vida diaria. Pensemoslo con mucha seriedad, tratemos de investigar y veamos cómo sí existe una metodología para convertirse en líder. ¡Gracias!